La crisis que tenemos en Venezuela Que no hay caña, no hay comida Mira como está la gente aquí disfrutando Pero claro, a pura agua Que no hay wiki No hay cerveza, no hay comida, no hay nada Ay, y aquí está la gente pasando trabajo Semana Santa 2018 Bueno, sigue siendo el país del mundo Con crisis o sin crisis, lo que diga la gente Pero esto es Venezuela No hay país como este, ni la verá nunca Y en Portugal, ni Italia, ni España En ningún lado En ningún lado Esto es Venezuela El mejor país del mundo Sin duda alguna Mira esto como está repleto de gente No cabe más nada Y esta es una pequeña playita Aquí en Morocco Que bueno, mira como se divierte la gente Y dice que estamos en crisis Yo no sé que crisis tenemos nosotros acá Si aquí la gente está disfrutando La lancha que menos tiene Y tiene cuatro botellas de whisky Esto es Venezuela, el mejor país del mundo Jamás habrá otro igual que este Así que la gente que se está yendo de acá No es por necesidad No es por nada Es porque si quiere ir Pero le da la gana de irse Pero esto es Venezuela No No es por nada Gracias por ver el video